Y viva Chile mía Le llaman la consentida Amor de amores Que todito te doy mi vida Eso mismo mía Déjame que te llame La consentida Porque todo consigues mi vida Con tus porfías Porque todo consigues mi vida Con tus porfías Primero tu cariño Mi vida o la fría Y después mi pasión Mi vida de noche y día Y después mi pasión Mi vida de noche y día Eres la consentida Amor de amores Que todito te doy mi vida Pa' que no llores Pa' que no llores Que todito te doy mi vida Pa' que no llores Pa' que no llores Si yo te lo digo Donde quiera que vayas mi vida Yo iré contigo Eres la consentida Mi vida de noche y día Hombre, bajo y día y después mi pasión l Y después mi pasión Se va a levantar Yo iré contigo Gracias.